Pues, viendo el éxito que tuve en la cuenta en el anterior vídeo que hicimos juntas comentando la gala MET, pues he pensado, digo, pues oye, también hubo mucha conversación acerca de los tipos de flequillo en el podcast de belleza desde la raíz, entonces me he traído a mi señora madre a que nos hable un poco de los flequillos, para qué se usan, cómo se usan, y además vamos a analizar una serie de imágenes que vamos a poner en el este. ¿Te apetece? Sí, sí, me apetece mucho, sobre todo porque los flequillos se llevan usando mucho tiempo y me encanta hacerlos visibles. Yo solo puedo hablar de cómo para mí han funcionado los flequillos. Yo empecé a necesitar flequillos cuando empecé a hacer pasarelas. Sí, ¿por qué? Porque la modelo jamás se la puedes cortar el pelo, ni la puedes hacer nada, y había imágenes donde el flequillo era imprescindible. Entonces no teníamos flequillos. Yo me acuerdo de ir buscando pelo para coserlo, para hacer falsos flequillos, que se utilizaban entonces para lo que es moda. Eso mejoró muchísimo. Me acuerdo que Juan Monge estará encantado de irme y de verdad me ayudaba a ver qué desfile tenía y qué necesidades de los flequillos tenía. Bien, así empezamos. Desde el kilómetro cero que os estoy diciendo que os he empezado a utilizar, me parece una herramienta importantísima para la imagen y el miedo que se tiene a cortarse un flequito. Hombre, es que da mucho miedo. Entonces es favor. Y en ese momento me siento feliz de ver que puedo hacer propuestas continuamente para que tengan la opción de ponérselo a poder llevar flequillo y olvidar el miedo a cortarte. Cártelo tú misma. Hombre, es que es un drama. Yo he llorado, yo habiendo crecido en una peluquería, yo he llorado. Porque además, fíjate que yo, no sé si lo sabes, pero yo he de una peluquería muy buena, a mí me pasaba una cosa que yo decía, me lo hace en la apuesta. Yo iba, me lo cortabais o tú o Pepa una vez, ¿vale? Entonces yo, y era el corte perfecto. Dios mío, no me he visto más mona en mi vida, en su sitio, tal, no sé qué. Y decía, vale, pues la que me lo ha cortado, porque me ha pasado con las dos, la que me lo ha cortado, pues vuelvo la siguiente vez con la misma. Ya abandono a la otra. Y la segunda vez que me intentaba cortar el pelo con la misma persona que me había encantado como me lo había hecho, era un drama. Era llanto. Entonces ahí decidía que no me volvía a cortar flequillo y la siguiente vez que lo hacía ya era con la otra. Y así yo me pasé como un círculo vicioso hasta que dije, pues sí, podemos coger un flequillo costizo y yo dejar de sufrir, pues ya está. De tal forma, no es fácil para nadie que tenga un pelo muy largo decidir cortarse el flequillo. Vale, entonces, vamos a ir analizando, por ejemplo, este tipo de flequillo que estamos viendo en la foto, que es una imagen súper clásica de una actriz de los años 20 que se llama Louise Brooks. La imagen que era perfecta de los años 20 que fue clavadísima de las actrices de la época con la patilla muy marcada, el tipo de ceja. A mí esta imagen de los años 20 me encanta cómo se ve la ceja que te lleva mucho a esos 20 y la patilla. Esos labios de piñón, era como una serie de elementos que te llevan directamente. Todo tiene que estar unido para que la imagen sea adecuada. Natalie Wood, este flequillo, esto ahora es muy tendencia, que son las babybanks, que son los flequillitos estos muy desfilados, cortitos. Esto se hacía un mogollón antes. ¿Este cuándo? Este flequillo se ha utilizado siempre y sobre todo en los cabellos finos. ¿Cabellos finos? Sí, los cabellos finos pues tendríamos que tener mucho cuidado para integrarlo dentro del cabello que tiene la modelo. Y entonces quedan muy bien en este largo y en más largos. Pero siempre hay que encontrar el tipo de cabello adecuado. No puedes y aquí lo han encontrado. Yo esto lo recuerdo mucho, a mí me gusta mucho la combinación de melenas muy largas. Con un poco de textura y este flequillo, creo que favorece un montón. La diferencia única que se puede poner como observación importante es la altura del flequillo dependiendo de la melena que pongas. A lo mejor es lo mismo pero un poco más bajo, modificándola. Sí, bueno, luego también esto hay que decirlo, que cada flequillo y cada melena tiene que ir adaptado a cada persona. O sea, tienes que hacer como un traje un poco a medida para que te quede bien. Por eso me parece que en este caso, en el largo que lleva, me parece perfecto. Y si fuésemos al comentario que has hecho de más largo, cambiaría un poco la altura del flequillo. El siguiente es un look muy años, es un flequillo de Jane Birkin. Este es uno de los más copiados actualmente, que es lo que hablábamos, de una melena súper larga, con textura. O sea, lisa pero se ve como poco trabajada, no sería una melena trabajada de peluquería, que es lo que te da totalmente la imagen. Y un flequillo recto sobre las cejas, pero no muy espeso. Claro, tienes que elegir que sea creíble el flequillo. De todas formas, en este caso, a mí me parece una solución increíble poner el flequillo. ¿Y por qué? Porque mantiene ese pelo tan largo que con el flequillo puede hacerse coleta, puede hacerse un moño arriba, puede jugar. Y en este caso me parece un juego perfecto para la melena. Sí, la verdad que el flequillo y el corte de pelo de Jane Birkin, que es uno de los más copiados y los que más ha sido tendencia, y de hecho se pide así en la peluquería, el flequillo y el Birkin. Y además le permite mucho juego a ese flequillo, muchísimo. Oye, hoy estamos consiguiendo estar las dos en cámara, vamos evolucionando, pero si pones todo el rato la mano delante, todo el esfuerzo que estamos haciendo se va. No, no pido perdón, pido permiso. Luego, ostras, Audrey, el flequillo de Audrey, ya está, puedes contar algo. Es que no puedo contar nada porque me apasiona, entonces a mí me parece que bien. Si tiene los ángulos esos, ponte. Claro, si eres Audrey, ponte el flequillo de Audrey. Ponte, ponte. Aquí le doy un 10. Claro, o sea, es un flequillo icónico, es un flequillo. Con una ceja adecuada, con un maquillaje adecuado, con unos ángulos perfectos, me encanta. Claro, pues no sé cuándo es, pero no sé si lo tendremos antes o después de este vídeo, pero vamos a hacer, tenemos una sección en el postblog de Ángela Navarro que se llama Pelo de Peli y el domingo, el primer domingo del mes de junio, está dedicado a todas las imágenes icónicas de Audrey Hepburn en las películas que ha participado. Ay, me encantaría. No, no, te encantará. Si lo hemos escrito, sale, lo hemos escrito a siete manos, ¿no? Bueno, sale el domingo, mira, no te voy a engañar, si lo estás viendo esto después de el domingo día 2 de junio, ya lo puedes ver, o sea, te vas a nuestro postblog y te lo lees. Y ya de paso te suscribes a la newsletter de Ángela Navarro. ¿Este quieres decir algo? Me encanta. Este nos encanta, ¿no? Espera, vamos a ponerlo después de Audrey. Me encanta, me encanta por la época y me encanta porque eran unos valientes y unas valientes de cuando estés así. Bueno, porque... Era uno muy valiente. A ver, yo creo que no es que era valiente, es que tú te veías bien, o sea, es como cuando ves... Yo veo mis imágenes de los años 90 y digo, qué valiente. ¿Vesas que lo eras? No, hombre, pero es que yo me veía bien. No había muchos ejemplos a nivel de calle de este tipo de imágenes, eran como un... El punk y ha sido... Era un sector social que eran fantásticos y que consiguieron ser visibles y buscar a todo el mundo. Sí, una estética que luego heredó Vivian Westwood, que fue la gran heredera y la que más capitalizó todo lo que era la estética punk de la época y la llevó a la alta costura. Obvio, Farrah Fawcett, que Farrah Fawcett también tiene su propio pelo de peli, como no podría ser de otra forma. Que este sí que está publicado seguro, o sea, que este irá a buscarlo ya. El flequillo Farrah, ¿cuántas veces has cortado el flequillo de Farrah Fawcett, mamá? Muchísimas y además nunca llegaban a ese largo que lleva ella ahí. ¿Largo de qué? El largo del pelo. Este lo ha llevado todo el mundo. En algún momento de tu vida lo has llevado. Y ahora se lleva muchísimo con la raya en medio. Que fíjate que yo tengo recuerdo de Farrah Fawcett con la raya en medio y justo estamos viendo en esta imagen que la raya iba a un lado. O sea, en esta en concreto. En esta imagen, pero puede ir en la raya en medio y menos largo. Ahora se llama, bueno, puedes decir un Farrah o la gente suele pedir un flequillo mariposa. Porque nos encanta poner nombres. De todas formas ahora este tipo de flequillo en pelo corto se está haciendo muy frecuente. Esos flequillos largos con patilla y la otra no, muy a la cara, mucho más lisos. Sí, es una idea que viene de aquí pero que se está modificando un poco. Da mucho juego, ¿verdad? Este flequillo como que viste mucho. Sí, y la raya al lado puedes llevarlo muy bien. Más largo, más liso, las puntas menos vueltas. En fin, hay mucho juego en este tipo de flequillos. Sí, y en este, a mí ahora más o menos, no quiero yo decir nada, pero hay que tener un poco, es un flequillo bastante largo. O sea, esto realmente hacértelo en casa con, hacerlo con un flequillo un poco más corto es un poco drama. Es que queda, tiene que estar muy medido, ¿verdad? Y que pueda ir para los dos lados. Quiere decirse que la raya puedas modificarla, para hacerlo más en el centro, para hacerlo más en un lado, sí, tiene que ser largo. Pues cuando acabemos de revisar los flequillos te voy a hacer una pregunta de peluquería. Bueno, flequillo al lado, Debbie Harry, que es la cantante de, ¿a qué lo digo? De Blondie, claro. Que esto es años 90, igual post-punk. Esta ya es una, cuando los punk, es que esta imagen es muy, es muy icónica también. O sea, el conseguir que el flequillo llegue lo más hacia el lado posible, esto... Bueno, se ayudaba mucho al gel, ¿eh? Sí, sí, esto no es fácil de peinar. Esto no lo lleva a cualquiera. Necesitábamos ayudar. Bueno, qué cosa más bonita. El flequillo recto. Esto es un poco herencia, puede ser, del que hemos visto al principio de los años 20, pero dulcificado y crecido. El flequillo recto con el corte de Bob. Este es el, ¿cómo se llama? La directora de Vogue mítica que ha llevado este corte de pelo, el que lleva aquí Linda Evangelista. O sea, hay que tener también la cara de Linda Evangelista, me parece a mí. ¿Verdad? Para llevar este corte de pelo. Yo a Linda la adoro. La he visto en todas las versiones y no la he visto jamás mal. Ninguna. Entonces, para mí es... para mí es increíble. Yo creo que de las modelos de los años, de las top model de los años 90, la más camaleónica, sin duda. Por lo menos yo compartí tanto con ella que le daba igual, además, porque no pasaba nada con la imagen que se ponía. Sí, pero porque los ángulos que... los ángulos son perfectos. La mirada y la actitud. Y los ángulos. Porque no tiene una nariz perfecta. Era como un poco la anti-top model de la época, pero sin embargo... Era una pasada. El ver redaccionales suyos o fotos era... Es. Es. El otro día la vi... Bueno, ahora ya llevamos a los flequillos más actuales. En este ejemplo, Jennifer López, con un flequillo súper largo, que esto es lo que hablábamos antes de... que esto parece que es un flequillo crecido, pero está medido a escuadra para que te caigan las puntas a la altura del ojo que tiene que caer y los laterales para que te marquen el pómulo y la mandíbula. Y vuelvo a decir la importancia de elegir el cabello más adecuado. ¿Por? Porque en cualquier caso, ese mismo flequillo está eligiéndolo en un cabello más grueso y quedaría otra imagen. Bueno, yo es que aquí quiero decir que los flequillos, que yo creo que ya lo hablé... hablo todo el rato... Que hay que hacértelos un poco a favor. O sea, hay que mirar muy bien los remolinos que tengas en la frente, ¿no? Porque puede ser o un suplicio, o sea, tener que estar todo el día pendiente de cómo te queda, o ir a favor, ¿no? Dependiendo de cómo lo cortes. Hay que tener muy, muy en cuenta eso. Yo creo que lo que estás explicando es muy sencillo. Es la parte técnica de hacer el flequillo y luego no olvidemos la parte estética. Porque tienen que unirse las dos cosas, para elegir los largos, los tejidos, los colores y no poner lo que quede natural. ¿Y eso cómo se hace o cómo se pide? O sea, el peluquero, ¿qué tiene que ver? ¿Tu textura? ¿Tiene que ver tu...? ¿A qué altura quiere llegar con el flequillo? Y hacer... Pues igual que cuando hacemos otro tipo de trabajo. Es decir, tiene que estar bien, bien, bien... Equilibrado con el resto. O sea, es... El flequillo no se entiende sin trabajar el color y sin trabajar el resto del corte. No se puede ver como algo... Y sobre todo, que se os olvida mucho la textura del cabello. Claro. Que tú tienes que tener en cuenta tu textura, tu color. O sea, tienes que tener en cuenta las características de tu pelo también, para hacerte un flequillo. Si tienes el pelo rizado y no te quieres peinar, no te hagas esto. O sea, no... Tienes que jugar un poco a favor contigo misma. Esa es una de las cosas que estábamos diciendo del miedo al flequillo. Claro. Claro, el miedo al flequillo existe de siempre. Luego, vamos a ver si en contra... ¡Oh! Flequillo senrizo. Bueno, ya... Es que... Zendaya, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Y es que me apasiona lo de... Zendaya es que es... O sea, es que es increíble cómo le puede quedar todo. De hecho, si quieres hablar del pelo en general, porque yo sé que tú tienes como una... Tú tienes una querencia al afro y yo creo que en todas las sesiones de fotos que hemos hecho de empresa hablando de pelos, hemos metido afro y hemos metido rizos muy listados y es una de las... De todo tipo. Es lo que más nos gusta, yo creo, ¿eh? Me encanta, me encanta porque quizás me influye mucho toda una época muy larga de trabajo en el salón donde nadie quería llevar rizos. Sí, es verdad, todo el mundo nos ha luchado. Recuerdo, recuerdo como una pesadilla la toga, recuerdo al cliente que cuando llegaba con rizos era un disgusto y ha ido tanto, he apoyado tanto el rizo que claro, para mí es pasión un pelo rizado. Bueno, pues estará por aquí puesta la imagen de Zendaya, yo no puedo decir nada más que es que... Me encanta. Me encanta, no sé si es suyo, fíjate, no sé si ella tiene el pelo así de afro y normalmente se lo trabaja o se ha hecho esta imagen. No sé si esto es peluca, que también puede ser. Hombre, la tienen que hidratar un poco las pelas. No, no, yo creo que esto es peluca, porque ella no tiene, ella no, sé que habitualmente no, bueno, luego te pongo otras imágenes suyas, no tiene este pelo y esto puede ser o que se lo hayan trabajado con textura, que yo recuerdo que se hacía con bigudí muy pequeño y pequeño. Sí, luego abierto. Pero no creo que ya se haga ese suplicio, creo que esto realmente es un pelucón maravilloso, que se ha puesto Zendaya con rizo afro, flequillo, que dices tú, todo lo que no deberías mezclar en un sitio, pues lo ha mezclado y le ha quedado bien además. Aquí tenemos el de Dakota Johnson, que es más de lo mismo. Este flequillo a mí, fíjate que creo que es muy favorecedor, pero me tiene ya bastante aburrida. Se lo ve a todo el mundo. Y aparte, una vez que te lo cortas, ya no puedes jugar a eso que yo decía antes de la raya más a un lado, por el corte que tiene. ¿Sí? Con esto ya no se puede. No, no queda bien. Sí, ¿verdad? Es como cuando te cortas uno recto, intentas ir hacia un lado. No, no. Mira, acabo de ver un ejemplo de eso, que lo voy a poner. Esto está bien así para ese tipo de... Sí, sí, no, yo aquí lo que digo ya es que me aburre este flequillo. Me encanta. Creo que queda muy bien en este ejemplo con moño, con coleta, te cuadra mucho la cara, este queda muy bonito. Pero mira, que he visto antes, bueno, es un flequillo asimétrico, que yo lo que creo es que era un flequillo recto a media frente y lo han metido para el lado. Y ves, se nota cuando no está hecha la integración, este pelo, según mi entendé, que creo que también el grafismo en este flequillo está hecho así a costa. Pero yo este, para que estuviera bien integrado, sería más largo. O sea, yo este lo llevaría hasta el pómulo. Es eso, un flequillo que está enmarcado, que es recto. Es por redaccional, ¿no? Es recto y intentaron inclinarlo a un lado y... Para hacer esta imagen en concreto, pero que no... Pero esto es lo que pasa, ¿vale? Cuando tú te lo cortas, lo que estábamos hablando, tú te cortas un flequillo recto o con una intención de raíz y una intención de largos, es muy difícil que ese mismo flequillo se pueda adaptar a otro tipo de peinados. Trucos para peinar el flequillo y que no sea un drama. El tuyo en tu casa. Dejarlo, después de lavarte, dejarlo húmedo, que se seque con la forma que tú quieras. Sí, ¿verdad? Y sin secador. Sin secador, en seco y con la forma y no tocar. No, hasta que se seque bien. Hay que tener mucha paciencia. Bueno, o tiempo. Vale, y si no tienes tiempo y no tienes paciencia, ¿cómo lo haces con un secador? Te digo como yo te he visto a ti hacerlo muchas veces. Con un secador, das la forma y coges con un... Con un secador y vas pasando el calor por encima hasta que... Y con la mano, ¿verdad? Yo creo que siempre hay un cepillo, no le veo. No, 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 es muy difícil. Yo nunca he sabido peinarme con un flequillo y con la plancha me queda... De estas formas, soy fan absolutamente de los cortes de pelo que no necesitan peinar. Es que eso es un... Yo, para mí ese es bien. Es bueno hacerte un estilismo capilar que te vaya a favor, que te favorezca la vida. Que tú no te levantes y tengas que invertir una hora en estar bien, sino que directamente saliendo de la ducha... Si haces un corte de pelo respetando la textura o pensando en la textura y pensando en ángulos y en remolinos... De verdad deberías estar guapa o favorecida fácil, ¿no? Claro, pero para eso es ver qué pelo, qué imagen es la que vas a hacerle y ser impecable en ese corte de pelo. Ahí está el profesional. Ahí no hay truco. Ahí no hay... Incluso el profesional cuando ve que no va a conseguir la imagen que se le está pidiendo el cliente, tendrá que decirle no es adecuado para tu cabello. Y tú crees que hay muchos profesionales que lo dicen, tiro millas. Yo creo que es lo que tenemos que hacer los profesionales. Lo que se debería hacer, ¿no? Sí. Hay muchas veces que tienes que decir cuando un cliente llega, quiero esto, mirarlo muy bien y decirle, no lo veo. Pero tú también eres muy... yo te he oído cuando te hemos entrevistado en Bellezas de la Raíz, en decir, ¿por qué no? ¿Sabes que no haya mucha regla en esto no lo debes llevar? Si realmente te viene alguien muy convencido porque quiere una imagen... Hombre, yo... ¿Qué sabe nadie? No, pero la he visto llorar después. Ah, bueno, claro, sí. El llanto, sí, pero que hay que quitárselo de en medio. Yo creo que prefiero no hacérselo. Prefiero no hacérselo porque he visto verdaderos desastres. Y hay uno que quiero comentar que no sé si viene a cuento. Si no viene a cuento, yo corto. Corta, sí, ya está. Mira, cuando una persona se separa. ¿Qué? O si se separa, no porque esté casada, no porque esté casada, sino una pareja que se ha dejado. Lo normal que yo me he encontrado es que llega a la peluquería y dice, quítame esto. ¡Fuera! Pero es que eso pasa. Hay una gran frase de Chanel que dice... Entonces, yo tengo que calmarme porque ya viene con una cosa que ella quiere. Pero yo la conozco y tiene un pelo por aquí y está guapísima. Y eso que me dice no es lo adecuado. Entonces, hablamos mucho tiempo. Intento que se lo piense un poco mejor. Y darle ese tiempo. Hay quien te lo permite, te escucha, lo piensa y luego está la que no. He visto verdaderos dramas. Pero también habrás visto casos en los que sale bien. Casos en los que dices... Sale bien en la que se lo piensa. O no. Y que deja trabajar. O al menos te dice... O al menos una persona que dice... Es que lo decía Chanel. Una mujer que se quiere cortar el pelo es una mujer que quiere cambiar su vida. Es que esta no es esa. Si, hombre, te acabas de separar. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres no ser la persona que estaba casada? Pero no le doy tiempo a elegirla. Es lo que yo no le doy. Bueno, pero da igual. Si ahí es cambiar. No es tanto verte guapa como no verte tú. Bueno, yo hablo de mi experiencia. Ya, claro, claro. Y mi experiencia es que prefiero darle un margen, darle otras opciones y darnos un tiempo pequeño, pero darnos un tiempo para no entrar en ese arrebato. Vale, y que es diferente cuando alguien te llega diciendo... Es que me apetece cortarme el pelo así. Ese no es el caso. Y dices tú... Y ahí dices, pues mira, aunque no sea estéticamente lo que, por según los cánones, le iría a esa persona, tú eres muy fan de decir, pues háztelo, porque luego te reirás en las fotos. Vamos a ver, yo me dedico al mundo de la peluquería desde los 14 años. Y llevo haciendo casa al cliente todo ese tiempo. Poco, ¿eh? Entonces, cuando estoy diciendo que si puedo ayudar con mi experiencia, lo intento. Por supuesto que hago muchas cosas que no estoy de acuerdo con ellas, con la imagen final, porque la persona que llega tiene que entender cómo son sus ángulos. Y es mi obligación explicárselo. Entonces, eso no quiere decir que yo voy a cortar lo que ella quiera. Algunas veces... No es así. Eso no ha pasado. Hace mucho tiempo que no, que no lo hago. Eso no ha pasado, sí. Que, pues nos ha quedado un vídeo muy majo y muy largo. Escuchad, que sí que he hecho caso a muchas personas. Por favor, si eres de las personas a las que esta mujer no le ha hecho caso con el corte de pelo, escribe comentarios. Este es tu momento. Este es tu momento. De decirle, señora Navarra, usted a mí no me hizo caso. Yo la primera, yo soy la primera que voy a poner comentarios porque, vamos, más falso que juzgar. No, no es solo con el pelo. Hay veces que una persona viene porque va a ir a una boda y trae un complemento que no coincide con el tecido. Ese es nuestro trabajo de asesoramiento. Es mi trabajo de asesoramiento y ese trabajo lo practico en todo cuando entra un cliente. Bueno, que nos vamos. Ya os quiero. Adiós.